Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, nuestra columna, nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 2 de noviembre y usted ya está viendo el título, Reacomodamientos, que los hay económicos y políticos, después lo vamos a comentar en detalle. Pero como es costumbre, comenzamos como punta del ovillo, tomando nuestra columna de la semana anterior, cuando hablábamos de señales desde afuera y mencionábamos lo que había sucedido en esa misma jornada, era la aprobación de la segunda etapa del stand-by por parte del directorio del FMI para la Argentina y por otra parte, algo que era un número opuesto y que se confirmó en los hechos, lo habíamos anticipado, que era la elección de Bolsonaro como presidente en Brasil. Y esto ha tenido efectos y por supuesto, como dice en nuestro título, reacomodamientos. Los reacomodamientos de orden económico que se han generado mayor certidumbre lo refleja el mercado de cambios con un dólar que lo habíamos señalado hace ya semanas, cuando se lanzó esta segunda etapa del acuerdo con el FMI, estableciendo una política monetaria más restrictiva y bandas cambiarias. Nos preguntábamos si el dólar que había tocado un pico de 42 no iba a bajar y a lo mejor tender a la banda baja. Estábamos muy cercanos y la pregunta es, no ya si la va a tocar o no la va a tocar por la posibilidad del flujo de divisas que puede haber en las próximas jornadas, sino cuándo a lo mejor va a tener que intervenir el Banco Central para establecer un piso y evitar que haya un retraso de tiempo cambiario o que pierda competitividad cuando lo que se está registrando justamente son efectos, esos reacomodamientos que estamos mencionando en todo lo que significa el sector externo que era el que estaba en crisis en la Argentina. Y de reacomodamientos también hablamos del punto de vista político. ¿Por qué? Porque hubo muchos comentarios en la semana, reuniones de dirigentes políticos, de la oposición, algunos trascendidos, que uno se pregunta si era información u operación sobre algunos alejamientos de Cambiemos, de algunos dirigentes importantes, como nada más ni nada menos del presidente de la Cámara de Diputados. Y encuentros también que tienen como protagonistas hombres famosos, conocidos de la farándula. No nos referimos, por supuesto, a Marcelo Tinelli, que siempre, o por lo menos últimamente estuvo en la mira y la posibilidad de alguna candidatura. Todos estos temas los hemos analizado, los económicos y los políticos, en detalle, con dos de nuestros entrevistados, en dos notas que ya están en nuestra página web, con el economista Marcelo Elizondo y con el analista político Carlos Germano, con quien además rematamos la nota con un recuerdo, un recuerdo a alguien que estableció los pilares de la actual institucionalidad. Bueno, nos referimos a Raúl Alfonsín porque se cumplió en la semana que termina el 35º aniversario de su elección como presidente y en vísperas también ahora, el 10 de diciembre próximo, de cumplirse también 35 años de su asunción y de la recuperación de la democracia. Y terminábamos haciéndonos una pregunta. Si la dirigencia que le sucedió a Alfonsín ha sabido asumir su legado o si esto es todavía una asignatura pendiente. Hasta todos los momentos.